¿Qué tal? ¿Cómo están? Un cordial saludo a los saludos de la ciudad de Bogotá. Miren, se acerca la versión número 50 del Festival de la Leyenda Vallenata y en él la gobernación del Cesar, los directivos del festival y los hermanos de Martín Elías le rendirán un sentido homenaje. Durante el acto de inauguración de la versión número 50 del Festival de la Leyenda Vallenata este jueves 27 de abril, se llevará a cabo este homenaje musical al reciente fallecido artista Martín Elías. Martín fue un hombre que donde fue llevó mucha alegría. Eso me aconsejó la gente durante todo este tiempo, antes de que fuera el sepelio que tuviera mucha fortaleza, que a Martín no le gustaba que yo estuviera así porque Martín, yo también dirigía a Martín como hijo, como cantante y siempre vivió orgulloso de la fortaleza que su hermano mayor, o sea yo, pues tenía para poder afrontar esta situación. Rafael Santos, Luis Ángel y Diomedes de Jesús, hermanos de Martín Elías se presentarán el 28 de abril interpretando las canciones del terremoto. ¿Cómo se le conocía al hijo del cacique de la Junta? Yo sí les pediría a todos los martincistas, a todos los diomedistas, a los santistas, porque yo también tengo mi gente, decirles que nos den fortaleza, que más bien vengan y traigan las pancartas, traigan algo alusivo a Martín Elías, porque este festival sabe a Martín Elías. La fiesta más importante de este departamento y el vallenato en todo el país, pues le rendirá entonces este sentido homenaje a la música y al legado que dejó el gran Martín Elías. Desde el centro en Bogotá, les informó Jair Díaz.